Dándole continuidad a cada una de las estrategias del Sistema Nacional de Producción, el día de hoy se realizó visitar protagonistas de la zona rural que se dedican a la crianza de cerdo para la selección de esta especie, para la realización de la inseminación artificial. Miramos pues en nuestras mujeres, en nuestras familias, en nuestros jefes, jefas de hogar, con alto entusiasmo, una gran expectativa de este programa, en donde obviamente ellos están conscientes que van a mejorar su raza, que van a tener un mejoramiento genético que les va a permitir más rendimiento en carne, más producción también en el tipo de raza, en tanto su cerdo y su cerda. Aquí las familias dijeron sentirse contentos y agradecidos por este proyecto que está implementando el gobierno. Y pues a nosotros nos gusta eso porque en realidad mejora la raza de los cerdos. ¿También ha generado ingresos también para la familia? Sí, claro que genera ingresos porque usted sabe que se vende y ya está la... ya hay para... Bueno, pues a mí me parece bien porque es una ayuda que... para el pobre, porque esa inseminación que van a hacer ya viene de raza, de otra raza, no de la misma raza que nosotros tenemos. Para las autoridades departamentales esto no es más que una estrategia con el fin de beneficiar a las familias de escasos recursos y que puedan emprender y salir adelante mejorando la calidad de la producción porcina. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.